espacio para la nevera 96 centímetros y este pequeño nicho de 16 centímetros altura del mesón 90 centímetros esa también es la altura que yo recomiendo no menos de 90 y entre 90 y 95 dependiendo la necesidad del cliente por lo general los 90 centímetros para mí están perfectos 90 centímetros espacio entre el mueble inferior y el gabinete 60 centímetros que es lo que también siempre recomiendo porque 60 centímetros aquí está la estufa desde luego la campana haciendo línea con ella si nosotros la dejamos en menos de 60 centímetros puede pasar que una olla grande no cocinemos de forma tan cómoda y lo que es peor aún es que en 50 centímetros aunque la campana desde luego esté funcionando correctamente los vapores nos puedan llegar a afectar el melamírico entonces la altura mínima cuando ustedes tengan la estufa y este tipo de campana es de 60 centímetros porque hago énfasis también en cuando tienen la campana acá porque puede hacer que la campana se traslade a la península o isla se trabaje una la estufa perdón se traslade a la península o isla y se trabaje una campana de éstas que salen la don draft o se trabaje una de pecho y pues ahí ya no ya no tendríamos ese limitante y cuando tengamos el lavaplatos o poceta ahí sí la altura también puede variar ya no necesariamente 60 sino uno la puede bajar a 50 o 55 dependiendo lo que también queramos en la parte de arriba ojo porque hoy vengo hoy les voy a dar bastantes detalles en en este programa porque es un reto para mí siempre que me encuentro con un espacio no muy grande porque la gente me dice diego es que es fácil diseñar una cocina grande yo digo bueno hasta qué punto realmente eso es fácil incluso personalmente cuando veo un espacio grande para mí significa un reto mayor si desde luego las cocinas pequeñas también o sea a que hoy las cocinas grandes no son fáciles ni las pequeñas tampoco cada quien tiene su exigencia pero en estas cocinas pequeñas me gusta también explicarlas porque donde demuestro que aunque el área no sea muy grande podemos cumplir con todas las características primero y lo que siempre busco que tenga un correcto almacenamiento que va de la mano con la funcionalidad de la cocina cuando encuentro esto aquí le apunto como tercer factor el diseño que sea pequeña no quiere decir que no tenga diseño ni todos los detalles que tienen la cocina los invito a ver este detalle sí metálica pintada en dorado este detalle de la vitrina detalle de las puertas el detalle de este pequeño es colgado en fin diseño también tenemos entonces es importante para mí recalcar que en un espacio pequeño también se puede hacer una cocina que se salga de lo tradicional continuemos con las medidas aquí también hay algo importante y es que este mesón tradicionalmente los mesones se hacen de 63 centímetros de profundidad este los tiene este tiene 90 porque porque el mobiliario tiene 60 y 30 centímetros vuelan para ingresar las sillas y que nos podamos sentar cómodamente si este es el propósito de que esta península tenga mayor profundidad y en la parte del fondo este mesón no lo hicimos de 63 sino lo hicimos de 79 centímetros exactamente porque porque buscamos que la nevera no sobresalga tanto entonces la nevera aproximadamente tiene los 80 centímetros de profundidad y para que no tenga esta escala en el mesón pues prefiero agrandar el mesón y que sea una sola línea zócalo de 10 centímetros oculto aproximadamente 5 centímetros para poder meter bien los zapatos si hasta ahí llegamos con las medidas y abandono a mi amigo el flexometer ahora sigamos entrando en detalle de la distribución de la cocina y también del diseño las cocinas integrales desde luego como cualquier otro producto pues tiene sus especificaciones cierto entonces en el transcurso en la trayectoria que hemos tenido como empresa hemos buscado por lo general siempre ir de menos a más y llegar a un punto de cocinas que como les digo y es mi frase predilecta se salgan de lo tradicional para que este tipo de cocina se salgan de lo tradicional tenemos que empezar a mirar factores que quizá pueden parecer muy pequeños pero que no lo son al contrario para mí esas cosas pequeñas son las que engrandecen el resultado final aquí se refiere diego por ejemplo esta columna si quieren alejemos un poco y esta columna perfectamente la pude haber dejado sin forrar verdad pero desde acá empieza el detalle o sea esta columna se integra al diseño de la cocina se forra en el en el mismo material que lleva este este descolgado en el mismo color y ya empieza a verse diferente una imagen mental imagínense la sin este forrado sin forrar esta columna ya no es igual en cambio si lo hacemos desde acá reitero integramos esa columna al diseño no la dejamos queda como aislada y